El canciller de la República, Elías Jagua, anunció que en junio próximo se realizará una reunión del Consejo Italo-Venezolano de Cooperación para fortalecer los acuerdos entre ambas naciones, luego de sostener un encuentro con el viceministro de Relaciones Exteriores y de Italia, Mario Giro. Nosotros estamos seguros que, dado el nivel de relación humana que existe entre ambas naciones, tiene que ser la plataforma para el incremento de una mayor cooperación en el ámbito económico, internacional, bilateral, perdón, y en el ámbito de la complementaridad entre nuestras potencialidades, Italia, su potencialidad industrial, su potencialidad turística, Venezuela su potencialidad energética, sus retos de desarrollo en materia de infraestructura económica, productiva, de vialidad, de transporte. El representante italiano manifestó que su país tiene plena confianza en que la oposición y el gobierno llegarán a sentarse a conversar para saldar las diferencias y agradeció además al gobierno nacional por su cooperación con algunos temas y líneas de acción que se refieren especialmente a la pequeña y mediana empresa.